...pase, va Marín, entrega para Taker, la va a volcar hasta el cuello. ¡Taker! ¡Sí! ¿Qué digo Valer? Contra Valer, tremanda la volcada de Taker, impresionante. El brinco, el salto que pegó, pegó, dar Taker y la falta en el aire que ni lo movió a Taker para volcar esa pelota.